Cuando fueron convocados algunos compañeros para participar de la interna, yo la verdad que les di libertad que analizaran en conjunto y decidieran que era lo mejor que creían para el grupo, para cada uno, para la vitalidad también del partido. Y bueno, Total Libertad decidieron. Me parecía bien también que pudiera existir la posibilidad de una interna vigorosa, que los compañeros pudieran manifestarse en las urnas, que es lo que también venían reclamando, que se realizaran internas para los cargos partidarios y para el proceso electivo que venía ahora para el 6 de septiembre. Yo esto la verdad que no lo veía como... con temor. Me parecía que podía sumar a la vitalidad del partido justiciarista, pero bueno, lamentablemente, si no, no hubiesen llamado a elecciones tampoco. Claro, claro. Eso es lo que no se entiende. No se entiende por qué llaman a elecciones y después van a anular el proceso de esta manera tan extraña. Claro, claro. Yo lo que digo es que también ahí... a mí me molesta mucho cuando vienen de afuera a decirnos quiénes son los que pueden hablar y quiénes no. Yo respeto mucho, por ejemplo, a una dirigente como Chiche Costa, una persona de historia, que es una referente nuestra, y me molestó mucho escucharlo a Martín Soria con las declaraciones de ayer. Tienen que ver con todo este método que han tenido, probablemente, a pesar de las señales que les ha dado la vida, no han aprendido. Me parece que tienen que tener más humildad, tienen que ser menos soberbios y, bueno, por supuesto, respetar las particularidades de cada una de las comunidades que integran o que hacen a Río Negro. Claro, claro, porque es verdad, cada una tiene su propio comportamiento, su propia dinámica, sus propios referentes, ¿no? Así es, y su propia historia. Claro. Y es un error cuando no se conoce la historia, cuando no se pone en dimensión, digamos, lo que es una comunidad muy particular, Bariloche. Ajá. Me parece que hay gente que se equivoca completamente con los análisis sesgados que hace y a partir del desconocimiento que tiene de lo que es la realidad de nuestra ciudad. Bueno, lo que se vive desde afuera y lo que se ve desde afuera es que han quedado heridas abiertas por todos lados, y no de ahora, sino ya desde lo que fue el comienzo, la definición de la candidatura de Miguel Pichetto en adelante, ¿no? Sí, yo también lo dije, Guillermo, seguramente lo debes recordar, que había todo un proceso donde se estaba erosionando a Miguel Pichetto, digamos, todo lo que fue diciembre, enero, febrero, con estas cuestiones de que, bueno, de que Martín Soria aparecía un día diciendo una cosa y al día siguiente lo contrario, de lo de la fórmula que iba a hacer la hermana, que primero sí, que después no. Cuando uno analiza para atrás hubo toda una contingencia de acciones que llevaron a erosionar la candidatura de Miguel Pichetto. Y, bueno, lamentablemente los resultados están a la vista, ¿no? Y las actitudes que tienen algunos compañeros, como las actitudes de estas últimas dos semanas, demuestran que hay gente que ni siquiera tiene el humanismo de cuidar los momentos, ¿no? Este es un momento para reflexionar, para pensar, pero no para salir a atacar, y menos a un referente de tanta valía como Miguel Pichetto, porque estos intendentes, incluso la intendenta local, todas las obras que están llevándose adelante hoy en Bariloche tienen que ver con gestiones y trabajo de Miguel Pichetto, con las facilidades que él le generó en Buenos Aires al equipo del municipio para que pudieran armar las carpetas. Entonces, no es de buena gente ser desagradecidos y salir al otro día a pegar a la persona que está en el piso. Porque ellos también tienen responsabilidad en los resultados. Y tendrán que hacer la autocrítica para ver qué pasó, qué hicieron o qué no hicieron para que los resultados fueran estos. El peronismo de la provincia de Rionegro tiene características muy particulares, ¿no? Son terriblemente duros con ustedes. La máxima aquella de que para un compañero no hay nada mejor que un compañero, parece ser que en muchísimos casos no se cumple. Sí, la verdad que es difícil. Y creo que estos momentos marcan la actitud de las personas, ¿no? Yo también en esto coincido con Chiché Costa, cuando decía que la persona que no tiene códigos en la vida persona no lo tiene en la política ni en nada. Y me parece que acá hay mucha gente que está digitando que no tiene códigos. Que no tiene códigos, no tiene palabras. Y bueno, no se puede construir nada con gente tan desfachatada. Bueno, ¿cómo prosiguen con todo esto? ¿Vas a tomar algún tipo de intervención mayor? ¿Van a solicitar algo o simplemente se van a resignar y van a ver cómo se consolida? Entonces ya definitivamente una propuesta desde el Frente para la Victoria y de ahí de cara a las elecciones. Yo creo que respecto a la interna, la realidad es muy clara, ¿no? Hubo un manejo oscuro y una mano negra que hizo que estuviéramos hoy en esta situación. Indudablemente no va a haber interna. Y bueno, tendrán que los abogados y los apoderados de las listas pedir las explicaciones del caso. Pero a mí lo que más me parece más doloroso es todo esto que viene, que trae aparejada esta situación, ¿no? Bueno, parece ser que las discusiones políticas no tienen límites porque, por lo que vemos en algunos comentarios, se llega a la intimidad de las personas. Sí, es lamentable. Hay gente que, bueno, que lamentablemente tiene este tipo de actitudes. Cuando uno, por eso digo, no se pierda, hay gente que... La política no es esto, Guillermo, ¿eh? Esto, permítanmelo decir, porque mucha gente se aleja de, digamos, los ciudadanos cuando ven este tipo de situaciones, se alejan de la política. Esto no es política, esto es politiquería barata. La política es una actividad noble que hacen también las buenas personas, que tienen la voluntad de trabajar por los demás. Pero cuando vemos que ganan los espacios de la política personas que no tienen códigos, personas que en la vida les da todo lo mismo, que no tienen ningún problema en salir a decir cualquier barbaridad para afectar a las personas de bien. Incluso, bueno, también hay algún comentario de la mujer de Martín Soria, muy lesivo. Yo digo, ya tuvieron situaciones en donde uno podría haber salido a castigarlos muy duro, ¿no? Pero uno está educado en una familia con valores, donde, bueno, cuando vemos que una persona sufre por algo que le está pasando, no vamos a ir ahí con el cuchillo a darle vuelta en la herida. Me parece que no es lo que la sociedad necesita. Bueno, lamentablemente esta gente es llena de odio, llena de deseos de venganza, con situaciones muy oscuras que explicar en lo familiar, que prefieren esconder debajo de la alfombra para no salir a hacerse cargo. Parece que, bueno, que hay gente que no tiene nada para dar en lo personal y va a ser muy difícil que esta gente pueda darle algo a la sociedad, ¿no? Porque lo que sí deberían hacer es un profundo autoanálisis y dejar de vomitar tanto odio en la política, porque no es lo que la gente necesita ni la sociedad necesita hoy. Necesita de sus dirigentes bondad, que uno pueda estar un poco por encima, ¿no?, de estas cosas tan burdas y tan bajas, que no benefician a nadie, ¿no?, que tienen que ver más, que los muestra, en realidad, los muestra internamente, ¿no?, cómo son ellos. Yo quiero estar, digamos, lejos de todo esto. Para mí la política es otra cosa, es lo que me enseñaron mis padres y la verdad que no, el fango se los dejo a ellos. Silvina García Larraburo, senadora nacional por el Frente para la Victoria, muchas gracias por esta comunicación. Gracias, Gisermo, y gracias a todos los vecinos que han llamado permanentemente y decirles que yo soy de Bariloche y que realmente creo que nosotros necesitamos, merecemos respeto y que voy a defender estos espacios porque sé que hay mucha gente de bien y mucha gente que quiere que las cosas se hagan de otra manera. Muchas gracias, buen día, ¿eh? Gracias, Gisermo, adiós. Gracias. Gracias.